Un suceso triste se registró en el programa Venga la Alegría cuando se dio a conocer que los conductores de la emisión matutina sufrieron el despido de algunos de sus compañeros. Te invitamos a conocer más de esta inquietante historia. De acuerdo con la revista TV Notas, el 7 de enero el programa Venga la Alegría tuvo un cambio radical, ya que se integraron a la conducción a Ned Kuburu, Brandon Peniche y Crystal Cid. A raíz de lo ocurrido, los televidentes no estuvieron de acuerdo con la integración de las tres estrellas, dejando de lado el programa Venga la Alegría debido a que no representaba la misma chispa que antes. El reino del terror tomó forma cuando los conductores Ricardo Casares, Vanessa Claudio y Tania Rincón brindaron una terrible noticia en relación con algunos de sus compañeros. El portal de espectáculos aseguró que el ballet de Venga la Alegría, consolidado por Jenny, Mariana, Marisol, Jazz, Luis y Chucho, fue retirado de la noche a la mañana, lo que representó un duro golpe que hizo que los presentadores lloraran. El youtuber Alejandro Zúñiga puntualizó que los altos ejecutivos de TV Azteca informaron al terminar el programa Venga la Alegría que los integrantes del ballet ya no se presentarían el lunes a trabajar, confirmando que ya no serían parte de la emisión. Ricardo Casares utilizó Instagram para ofrecer su más sincero agradecimiento a sus compañeros despedidos, mencionando que en él siempre encontrarán a un amigo. El enojo de los televidentes se registró debido a la manera en la que los integrantes del ballet se enteraron de su despido. Por ahora ninguno de los ahora ex-integrantes del ballet de Venga la Alegría se ha manifestado al respecto, sin embargo, los portales de noticias ya esperan su pronta declaración. ¿Qué harán ahora los ex-integrantes de Venga la Alegría? Fotografía, Youtube, arroba Alejandro Zúñiga en vivo, e Instagram con información de Alejandro Zúñiga y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¿Qué harán ahora los ex-integrantes del egoí? Conentarios Powered,ców, arroba anísina con información de Venga la Alegría. ¡No, no, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Auto, no, 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 no! Cloton, LOP sobre todo la Iglesia. ¡No, no, 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 no! 井 To, no, 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 no. Lo, no, 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 no. ¡Gracias!